Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos. Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo. Aquí hay un ambiente siempre maravilloso, así que perdonen que a veces yo estoy como demasiado risueño, pero es así como nos llevamos nosotros aquí adentro. Antes de comenzar con el programa de hoy, voy a hacer algo especial. Este amigo personal, admirado y gran venezolano, se llama Sumito Esteves, expone en este hermoso texto que hoy vamos a leer, su razonamiento del voto. Con esto les salgo al paso a quienes no apoyan la abstención que yo tanto defiendo y me permito agregar además a esos comentarios que yo hago, que si la MUT se levantó de la mesa es mientras nos engaña para que vayamos a votar. Porque el tema es que ahora hemos terminado por imponernos la dictadura de la opinión. Si tú no hablas como ellos no puedes hablar porque eres divisionista, no dividas. Bueno, así nos estamos portando los que estamos luchando por tener democracia. O sea que cuando la tengamos no vamos a saber qué hacer con ella, porque simplemente aprendimos de la dictadura castrocomunista genocida de Chávez, ahora pasamos a la dictadura de la MUT. De modo pues que, para repito, taparles la boca, con todo respeto por quienes votarán, voy a leer el brillante razonamiento de mi hermano Sumito. Sumito Esteves, por cierto, para quienes no lo conozcan, Sumito es un gran chef venezolano de dimensión internacional, un tipo que ha estado en los mejores programas de cocina del mundo, pero además que es de verdad un extraordinario chef, y un gran venezolano y un muy buen amigo. Escribe Sumito, ¿por qué yo no podría votar por el chavismo? 1983 es el año en el que me gradué de bachiller. También fue el año en que mi papá tuvo el accidente, pero antes de contarles sobre aquello que mantuvo a mi padre hospitalizado durante casi dos años, uno de ellos sin poder moverse de la cama, y antes de contarles que yo estudié física y luego me hice cocinero, déjenme empezar por contarles quién es quién en mi familia. Mi padre es hijo de María la Prea y de Aquiles Nazoa, el poeta. La historia sobre por qué él es Nazoa y mi padre es Esteves es larga de contar, así que mejor la dejamos para otro día. Lo importante acá es que mi abuela es de San Fernando de Apure y mi abuelo del Guarataro, que es un barrio de Caracas aguerrido, fuerte, de mucho respeto. Es decir, yo tengo abuelos paternos adinerados que le dejan herencia o negocios a mi padre, todo lo contrario, no tengo eso. Cuando mi abuelo murió, ni siquiera tenía casa propia, la casa que tiene mi abuela, que sí es propia, se la regalaron gracias a una vaca que hicieron los artistas amigos de mi abuelo cuando murió para ayudarla. Yo tengo un tío famoso, se llama Claudio Nazoa, jamás ha vivido fuera de Caracas y le conozco solo cuatro direcciones, Casa Alta, Caricuado, La Pastora y ahora la casa de mi abuela, todos en zonas muy populares. Es decir, toda mi familia paterna es del oeste de Caracas y solo han vivido allí. Mi madre es de la India y casualmente también es hija de un escritor, un escritor comunista, como lo era también mi abuelo Papaquiles, que es como yo le decía cuando era niño a mi abuelo de la India, a él le decía Darli, que es algo así como abuelo según mi mamá, que es quien sabe hablar como hablan allá. La familia de mi mamá tampoco es de dinero, por lo visto eso de ser escritor es mal negocio, tampoco a mi mamá le dejaron herencia o alguna propiedad. La primera y única casa de mi mamá la compró cuando yo tenía 15 años, allí vive todavía, hasta que yo tuve 15 años mi mamá vivía alquilada. La primera y única casa de mi papá la construyó cuando yo tenía 18 años, allí vive todavía, hasta que yo tuve 18 años mi papá vivía alquilado. Mi mamá y papá se conocieron en la Unión Soviética porque allí ambos estudiaron sus carreras universitarias. Mi papá es físico y mi mamá es filóloga. Por la fotografía se ve que fueron muy felices durante esos seis años en Moscú y claro, eran comunistas. Cuando terminaron sus carreras se vinieron a Venezuela y toda su vida profesional transcurrió dando clases en la Universidad de los Andes hasta que se jubilaron. Mi mamá y mi papá son docentes jubilados. Ambos le dieron todo su esfuerzo a este país, solo a este país. Su meta fue formar nuevas generaciones y lo lograron. Tengo dos hermanos y una hermana, para no hacer esta historia muy larga, permítanme contarles solo una pequeña historia de mi hermana. Fue chelista muchos años porque la formó ese gran proyecto que es el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles. Eso fue por allá en el año 1983 o quizás antes. Ella es la única que estudió en una universidad privada, pero lo hizo porque allí estaba la carrera que quería y lo logró porque el gobierno le dio un crédito. Funda Ayacucho se llamaban esos créditos. Y aunque casi todo el mundo los usaba para estudiar en el exterior, ella quiso quedarse. La beca la consiguió solita sin pedirle ayuda a mi papá ni usar palanca. Mi hermana es tan inteligente que sacó 20 en la carrera y Funda Ayacucho la premió condonándole toda la beca. Ahora volvamos a 1983 cuando mi papá tuvo el accidente y yo me graduaba en el Liceo Libertador de Mérida. El accidente de tránsito de mi papá fue un espanto. Pasó un año en cama y otro año hospitalizado en rehabilitación. Durante esos dos años su hogar fue al Hospital Pérez Carreño en Caracas. Por suerte estaba casi al lado de la casa de mi abuela. Mientras mi papá estaba hospitalizado, yo entré a estudiar física en Mérida y pronto conseguí un salario como preparador. Tenía 18 años y empecé a vivir con Patri, mi exesposa, en un anexo de 10 metros por 3 que era como una mansión para nosotros. Patri también trabajaba. Los dos ganábamos sueldo mínimo. Al igual que mi mamá, mi papá, mis abuelos y yo, Patri es eso que llaman de izquierda. Patri es colombiana pero llegó muy chiquita. Su papá era obrero textil. Ay, casi me olvido de Misael. Misael es como mi hermano pero no es mi hermano, mejor dicho. Es como hijo de mi papá pero no es su hijo. Mi papá lo conoció hace poco más de 30 años en una feria de ciencias en el Liceo que hay en Bailadores, una población campesina de Mérida. Misael es hijo de campesinos. Recuerdo perfectamente que cargaban un camión con verduras y se iban por carretera a venderlo a todos los rincones de este país. Misael terminó estudiando física como mi papá y como yo. Luego fue becado para ir a Alemania y a España. Hoy trabaja como profesor en la Universidad de los Andes. Misael es de las personas más geniales que conozco. Su obsesión ha sido inventar y construir aparatos que ayuden a las personas que han perdido movilidad. Saco cuentas y Misael debe estar por jubilarse. Nunca se lo he preguntado pero probablemente Misael también es de izquierda. Tiene pinta. Mi familia nunca supo hacer dinero y ninguno hizo negocio. De todos el único que me dio salió así fui yo. Hago negocios pero eso sí, al igual que todos los que me han antecedido no me han dejado ni herencia ni propiedades. Y vivo en mi casa, la única que tengo. Pertenezco a una familia a la que le desesperaba ver pobres por un lado y corruptos por el otro. Lo que es peor, sentíamos que era un ciclo sin fin. Nos formaron para querer luchar contra las desigualdades. Nos formaron para entender que socialismo no es una utopía sino una posibilidad de un mundo más justo. Vivíamos en un mundo muy injusto. Venezuela era muy injusta. Y todos votamos por Chávez. No lo digo a modo de confesión ni de mea culpa. Chávez no ganó porque le regalaran la elección. Ganó porque representaba la esperanza de una Venezuela menos desigual. Pero tampoco es que Chávez ganó en 1998 en una Venezuela destruida. No, en esa Venezuela que encontró Chávez a mi padre lo salvaron y cuidaron en un hospital público. Nunca pagó un centavo. En esa Venezuela que encontró Chávez el presidente era enemigo ideológico de mi abuelo y aún así el Estado le pagó el entierro. En esa Venezuela que encontró Chávez los hijos de Raúl Esteves y Anzulla Xing, es decir, mis hermanos y yo, estudiamos en colegios públicos toda la vida. Mis padres nunca pagaron un centavo. En esa Venezuela que encontró Chávez mi hermana aprendió a tocar chelo en un sistema público y luego fue becada por el gobierno para ser psicopedagoga. En esa Venezuela que encontró Chávez el hijo de un campesino terminó siendo profesor de física en la universidad mientras su padre vendía verduras por las carreteras asfaltadas del país. En esa Venezuela que encontró Chávez mi abuela, esposa de poeta, mis padres, hijos de poeta y mis tíos, hijos de poeta, pudieron comprar casa propia. En esa Venezuela que encontró Chávez, Patri y yo pudimos vivir solos con el sueldo mínimo de ambos. Y de paso con el tiempo compramos un Fiat Tucán usadísimo. Y es válido que ustedes se pregunten a estas alturas. Y entonces, si todo era tan chévere, ¿por qué este votó por Chávez? Ya lo dije. No éramos un país destruido. Teníamos cosas muy buenas. Pero había pobres y corruptos. Mi madre está jubilada. Ya lo dije. Y le mando mensualmente dinero porque con lo que gana sería imposible que pudiese comer. Tiene 79 años y toda la vida le gustó la leche, en particular la leche en polvo. No puedo mandarle. Me da una impotencia enorme saber que durante sus últimos años siente que haberlo dado todo por este país no fue suficiente. Vivo en una Venezuela donde quien va a un hospital público o estudia en un colegio público lo hace porque no tiene opción, porque es pobre. Ya los adolescentes enamorados no podrían vivir alquilados si ambos ganan el sueldo mínimo. Y el hijo de un campesino jamás podrá llegar a ser profesor de física en una universidad. Y si muere un poeta que se oponga al presidente de la República no será reconocido por el gobierno. El mismo gobierno que a falta de obras contundentes presenta al Sistema Nacional de Orquesta como si fuera un invento de ellos. Ni siquiera yo que soy negociante podría hoy comprarme una casa propia. Mucho menos quien decide ser profesor universitario. Vivo en una Venezuela en la que hoy domingo, día en que escribo esto desde las entrañas, venía en mi bicicleta luego de rodar muchos kilómetros y decidí descansar en la sombrita del puesto de la policía de tránsito en la entrada a la vía hacia el aeropuerto de la isla de Margarita para agarrar aire y seguir. Y ahí tenían parado un camionero andino y recordé a la familia de Misael. El señor decía, tengo tres días intentando montarme en el ferry, que ahora es del gobierno, y ahora usted me pide plata. Tenía los ojos aguados, lo juro, mientras decía, ya la mitad de las zanahorias se me pudieron y el policía ni siquiera lo miraba. Ya tampoco hay carreteras para que un campesino andino pueda vender su siembra por todo el país. Voté por Chávez en 1998 porque sentí que los que hasta ese momento habían gobernado seguirían haciendo las cosas igual. Voté por él porque era diferente, pero ya el chavismo demostró que tenemos la misma desigualdad, los mismos corruptos y además todo aquello que servía ha sido destruido. Yo no voto por la MUT porque dejé de ser de izquierda, votaré por la MUT porque sigo siendo de izquierda y porque además sé que si voto por el chavismo todo esto seguirá igual. Esa carta maravillosa es de mi querido, amado y admirado y respetado Sumito Esteves. Nombra allí una cantidad de venezolanos ilustres que forman su cuadro familiar inmediato. En especial nuestro gran Aníbal Nazoa. Sin embargo, es importante que ustedes recuerden que esto lo está diciendo él para apoyarlos a ustedes, a los que quieren ir a votar. Ya regresamos. Hoy, como todos los viernes, los acompaña el astrólogo José Hernández para un programa particular, porque vamos a estar viendo las cartas astrales de Venezuela, le hace Nicolás Maduro y Donald Trump. Así que aquí estamos ya. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, encantados, saludos a toda la audiencia. Gusto en saludarte una vez más. Además que José y yo nos pudimos saludar el fin de semana allá en Panamá. Estaba muy grato verlo y darnos un abrazo que nos debíamos. ¿Hacía cuántos años, José? Veinte años. Veinte años. Bueno, veinte años no es nada, dice esa canción maravillosa. José, vamos a revisar hoy, que es una propuesta que me encanta, las presidencias. Ahora, ¿qué ves tú en las cartas? Cuando tú ves una carta de un presidente, ves lo que está haciendo, lo que va a hacer. ¿Puedes ver lo que va a durar ese presidente ejerciendo como tal? No, porque todo depende de las rectificaciones que la persona hace. Nosotros no estamos determinados por el cosmos. Estamos predispuestos. Si podemos adelantar la información de que si las cosas siguieran de una determinada, de la misma manera, encaminadas de la misma manera como se están dando, entonces se puede augurar. ¿Qué puedes augurar tú de Nicolás Maduro? Que, como decíamos hace un mes, ahora diríamos, en aquella ocasión te dije menos de tres meses, más de quince días, en esta ocasión te digo menos de dos meses. En cuanto a la predisposición de la interrupción de su mandato. Es decir, que tú sigues sosteniendo que ese mandato está cercano a un fin, según lo que te dicen las astrologías. ¿Sabes cómo puede ser ese fin, no? ¿Puedes ver ahí? Sí, justamente. El fin vendría por la implosión. El asunto de las sanciones va a dar importantes resultados. El asunto de las manifestaciones del pueblo, un poco más adelante, porque ahorita hay como una especie de receso, va a dar importantes resultados. Ese gobierno, fundamentalmente, no se puede sostener. Por un lado, la astrología nos lo dice, pero no hace falta ser muy astrólogo para darse cuenta de que está en el final de su mandato. Como no, tiene parte de las Fuerzas Armadas, algunas instituciones, por así decirlo, sobre todo mucha delincuencia organizada. Qué interesante, delincuencia organizada y contratada. No, pero eso no se puede sostener. Ok. ¿Y ves allí una próxima presidencia en Venezuela? Correctamente. Sí. La próxima presidencia en Venezuela va a... Cuidado. No la próxima en funciones. No la próxima de un gobierno de transición, sino la próxima en todo lo que representa el sentido democrático. Es decir, la próxima persona que va a ir a unas elecciones y las va a ganar. No un gobierno de transición, que lo habrá. El factor Géminis en su esquema. Habrá un gobierno... No voy a decir que sea una persona del signo de Géminis, pero en su carta astral, en su esquema, nosotros le decimos esquema a la carta astral también. ¿Es un Geminiano o una Geminiana? Es una influencia Geminiana, es decir, más comunicativo. La comunicación va a estar en su máxima expresión. Ok. Más versátil, más adaptable, también más sentida, más sensible. Este gobierno ha perdido toda sensibilidad. Y como más orientado hacia la participación ciudadana, hacia la solidaridad, es algo que va a ser muy interesante. Si bien es cierto, no es exactamente el tiempo en que Venezuela va a emerger como con el toque de un botón, porque el daño ha sido muy grande. Entonces, habrá una cierta estabilidad, una mejora. Ya. Ok. Vamos a hacer una pausa ahora, José. Al regresar, me gustaría que me dijeras si ahí puedes leer también esa transición, porque a la gente le hablan de transición y siente que van a ser 30 días, 40 días. Yo no estoy tan convencido de que sea así, pero obviamente quien tiene las cartas en la mano, y en este caso nunca, mejor dicho, es usted. Ya vamos a regresar con José Hernández, con esa famosa transición, y vamos a revisar al señor Trump, y vamos a averiguar si Donald Trump tiene o tendrá algo que ver con esto que va a vivir Venezuela. Ya regresamos. Nos vemos aquí para continuar conversando con José Hernández. José, dejamos en el aire la pregunta. ¿Ves allí la transición? Se ve en las cartas astrales de Venezuela, en las cartas astrales de Venezuela se ve un gobierno de transición, yo sé, pero se ve el tiempo que ese gobierno va a funcionar hasta que exista un nuevo presidente, una nueva presidenta. Aproximadamente de tres meses a seis meses. Ok. Hay quienes dicen que tendría que ser un mes. No va a ser un mes, Orlando. No se puede. Va a ser de tres meses a seis meses, no llega al año. ¿Ves el orden? ¿Ves desorden? ¿Ves caos? ¿Ves violencia? Pues, para decirlo rápido. En esa transición veo mucha unidad. Porque, por decirlo, sirios y troyanos, por decirlo, gobierno, oposición, sobre todo el pueblo de a pie, más, todos quieren, todos quieren que Venezuela renazca. Ahí no va a haber perdedores. En cuanto a la gran población. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Unidad. La palabra, unidad, solidaridad. Sí. Ok. El mundo... La violencia, disculpas, la violencia ha sido en estos tiempos. Claro. La violencia ha sido en estos meses, incluso en estos últimos años. O sea, al salir de ellos cesa la violencia. Incluso en estos últimos años. Saliendo ellos cesa la violencia. Sí. Ok. Al mundo lo mantienen en ascuas dos personajes. Un gordito que está en Norcorea y un gordo más grande que está en Washington. Obviamente el de Norcorea pareciera inexpugnable, indestifrable, ¿verdad? Indefinible, pero no así el amigo de Washington. ¿Tú tienes la carta de Donald Trump? Así es. ¿Qué tiene la carta de Donald Trump? Se queda Donald Trump dos presidencias, se queda esta completa, porque todo parece indicar que no le está yendo nada bien. Hoy en una larguísima locución, estuvo como un niñito de colegio explicando cosas, como las explica él, que al final lo que hace son ponerle adjetivos a todos. Fabulous, bombastic, huge, extraordinary. Pero eso no se come con nada, eso no tiene cifras, no entra en una hoja de Excel. ¿Cómo es esto? Bueno, él nació bajo la conjunción de sol y urano. Ok. Por lo tanto, son personas muy imprevistas, muy predecibles. Impredecibles. Hacen su gobierno, cuando las personas que tienen la conjunción sol y urano toman un mandato, hacen su gobierno, su gestión, en base a la improvisación. No se dejan llevar tanto por un plan, ni por una estrategia, ni por una asesoría, consultoría, por una racionalidad, sino más de acuerdo a lo que en el momento se puede apreciar. Al feeling, de acuerdo al pie con el cual se levante. Y eso le ha ido bien para los negocios, pero para un gobierno es más difícil. Sí, para manejar el país más grande, importante del mundo, es un poquito, un poquito riesgoso, un poquito grave. ¿Lo sientes en esa...? Y para ser un poco más específico con la pregunta que tú me acabas de hacer, diríamos que él no va a aguantar. Tampoco, aquel país va a aguantar. No va a aguantar. ¿No aguanta un periodo? No, dos periodos, no. ¿Y uno? No va a aguantar dos periodos ni hablar. ¿Y uno? Un periodo, si fuera, sería casi arrastrado por hablar en términos... A terminar el primer periodo. Sería casi con las uñas, pero en mi opinión no termina su mandato, el primero. Ya, 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 ya. O sea, que yo tengo la impresión, y obviamente la ordinaria mía, que él un día se va a ostinar de todo esto. Y se va a poner bravo y va a decir, bueno, ¿sabes qué? ¿No les gusta? Me voy. Un poco, una bravuconada, una mala crianza de estrella de televisión. ¿Y se va a ir? Puede ser. Por eso es que hay que tomar mucha atención al vicepresidente, quien tiene una forma más... Yo debería estar trabajando de asistente tuyo. Yo debería estar trabajando de asistente tuyo. Cuando ese hombre hizo la gira por América Latina, yo lo vi y decía, este hombre tiene en su cara el sello de presidente de la República. No que lo va a hacer, no que lo va a hacer, que lo va a hacer. No, de que ya él es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Él lo sabe, y lo saben quienes están alrededor, y están dejando al loco jugar allá en el patio, pero con tal de que no venga a tocar aquí las barajitas. Y eso es un poco lo que pareciera que está ocurriendo. Orlando, ¿sabes qué? Pareces astrólogo. ¡Qué maravilla! Oye, ¿lo ves en esas cartas, y no nos queda ya sino muy poco tiempo, ves en esas cartas alguna cercanía, fusión? ¿Se tocan la carta de Venezuela y la carta de Trump en función de lo que sabemos que está ocurriendo? Sí, más bien en ese sentido va a ser muy bueno, óptimo. En ese sentido va a ayudar mucho al pueblo venezolano. En ese sentido, sí, sí se tocan. Nos vamos a beneficiar de las puntadas de Trump. Sí hay como una sintonía, si fuera la palabra. Sí, ok. José, se nos fue el tiempo, como siempre es tan grato contigo que uno no se da cuenta. Dígame. Un minutito, toma en cuenta que el volcán Popocatépetl de México ha erupcionado. El otro volcán, el Bali, está en vías de erupción. Porque todavía la alarma roja, tanto de terremotos y de desastres naturales, todavía está en vigencia. Hay que orar, hay que meditar, hay que mantenerse muy equilibrado y saber que estamos en tiempos difíciles de la historia de la humanidad. Pero no se va a acabar el mundo, en absoluto. No es que va a pasar eso. Y qué bueno que lo dices, porque así me permites, me recuerdas, lo hago interiormente, pero pocas veces lo expreso aquí en el programa, de que nuestra alma, nuestro corazón y nuestras oraciones están abrazando la isla de Puerto Rico. Obviamente también lo que haya quedado de estragos en República Dominicana y muy, muy especialmente nuestros hermanos de México, con los cuales estamos siempre. José, gracias de nuevo. Felicidad. Te vuelvo a ver la próxima semana. A ustedes, queridos amigos, gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato. Que el Dios de su fe me los cuide muchísimo. Y nos volvemos a ver aquí, nuevamente en la señal de CB24. CB24, el canal centroamericano de noticias, a nombre de... Paradise, el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer. USEN, la universidad de ciencias empresariales, formando hoy a los triunfadores del mañana. CARMIX, en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo, en la calle 14, Río Abajo, a 100 metros de Vía España. Presentó... Todo con Orlando.